Yo soy negro, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdida calma y casi entiendo hasta mi cama Y abajo, 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 en ti, te digo porque es seguro Tengo la camisa negra y debajo te puedo ir junto Tengo la camisa negra, por tu acuerdo me interesa, lo que ya me suba todo